Muy buenas a todos, aquí Adolfo Ruiz Calleja para mostraros 11 monedas del Imperio Romano que va a subastar Nomisma. Nomisma es una casa de subastas afincada en San Marino, que organiza una subasta muy muy buena para los días 26 y 27 de noviembre de 2022. Son monedas muy selectas, es una subasta muy amplia, que tiene piezas de la edad antigua, también tiene alguna moneda medieval, mucha mucha moneda italiana y en esta moneda italiana también se incluyen monedas de los reyes españoles en Italia. Además también tiene una buena selección de moneda internacional. Yo en este vídeo me voy a centrar exclusivamente en la moneda antigua, en la moneda del Imperio Romano y espero que os gusten estas 11 piezas. La primera de todas es un aureo de Galva, es una moneda muy rara. Ahí tenéis a Galva, Galva nada más reinó 7 meses y fue el primero de este año de los 4 emperadores, del año 69. Ahí tenéis a la Concordia, Concordia es lo que le hacía falta a Cobre Galva. Bueno, como digo, un aureo muy 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 raro. También es raro, quizá no tanto, pero muy interesante también, este aureo de Trajano. Ahí le veis al emperador hispano, uno de los grandes emperadores del Imperio Romano. Una pieza muy interesante. Y en el reverso nos encontramos a Hércules con una clava, que es esa especie de garrote, ¿no? Y la piel del león de Nemea. Ahí está. Y seguimos con Trajano y sus aureos, pues aquí nos encontramos este ejemplar, que también está estupendísimo. Ahí lo podéis ver y fijaros el volumen que tienen estos aureos, ¿eh? Bueno, una auténtica maravilla. En el reverso nos encontramos la fortuna. Está ahí, sentada en el trono, con una cormucopia, que es el símbolo de la riqueza. Ahí lo podéis ver. Y otra pieza, que esta me ha sorprendido más todavía, es un aureo de Septimio Severo. Las platas de Septimio Severo son más o menos asequibles, más o menos comunes. Los oros son rarísimos. Y en esta calidad no os quiero ni contar. Esto es una auténtica maravilla. En el reverso nos encontramos a La Victoria con una corona y una palma. Esto es un aureo que lo he puesto en las redes sociales como vídeo corto y os ha encantado. Y no es para menos, ¿eh? Es estupendísimo. Y otra pieza, yo creo que todavía más rara, es este aureo de Caracala. Fijaros qué gozada, qué color, qué calidad. Y además el busto, este busto ahí drapeado, con coraza, es que es maravilloso. Aquí, en el reverso, lo que nos encontramos es al dios Serapis. Y vemos la influencia, ¿no? Que tienen estos cultos orientales en Roma, ya para el siglo III. Otra moneda muy rara, pasa que, claro, no tan cara como los aureos, es este antoniniano de Balvino. Balvino fue un emperador que duró muy poco. Fue coemperador con pupieno y nada más creo que duró tres meses. Y aquí pone la concordia, ¿no? Concordia es justamente lo que le faltaba a Balvino. Un antoniniano muy raro, como digo. Cualquier moneda de Balvino en esta calidad es rara y los antoninianos también lo son. Y aquí tenemos un sestercio de su coemperador. Ya sabéis que los sestercios son estas monedas tan grandes de bronce que tienen un muy buen retrato. Entonces, bueno, pues son muy atractivas justamente por eso. Y en este ejemplar, pues es el caso, ¿no? Está maravilloso. Además, vuelvo a decir, son monedas raras más aún en esta calidad. Porque el bronce suele corroerse, suele desgastarse mucho. Y en este caso de pupieno, pues que solamente estuvo tres meses en el poder. Otro emperador más conocido es Filipo el Árabe. Ahí lo tenéis. Fijaros qué retrato tienen estos sestercios. Está maravilloso. Filipo el Árabe tiene, bueno, monedas más o menos asequibles. Sus denarios, sus antoninianos. Pero estos bronces y en esta calidad es muy raro. Y en el reverso nos encontramos un motivo femenino. Ahí está la felicidad. Y, bueno, pues también un reverso maravilloso. Si seguimos, nos encontramos con un áureo de Constancio I. Este fue el padre de Constantino el Grande. Y en esta época de la tetrarquía, pues ya los áureos se acuñaban en muy, muy poca cantidad. Por eso son medios tan raros. Y además, bueno, pues en esta calidad más todavía, como digo siempre. Veis ahí en el reverso está la marca de Zeca, que es Aquileia. Y luego, bueno, pues el motivo principal es Hércules. Constancio I siempre se relaciona mucho con la figura mitológica de Hércules. Y si Constancio I acuñó aureos, Constancio II acuñó sólidos. Constancio II era hijo de Constantino el Grande. Y ahí tenéis que es un sólido estupendo, precioso. En el reverso vemos que es de la ceca de Tesalónica, lo cual también le hace raro. Más aún en esta calidad. Está maravillosa esta pieza. A quien le guste la moneda imperial, esta es una moneda que es una auténtica golosina. Y ya por último os muestro otro sólido, en este caso de un emperador más raro. Magnum Máximo. Quizás sea menos conocido, pues ya en un bajo imperio tardío. Estamos hablando de finales del siglo IV. Y este hombre Magnum Máximo solamente fue emperador del imperio occidental. Ahí tenéis el reverso, donde podéis ver que está acuñada en Treveris. Una moneda rara y preciosa, como podéis ver. Bien, pues espero que os haya gustado esta pequeña selección. Y nada, yo os animo a echar un vistazo a la subasta de lo misma. Sin más me despido. Un saludo y hasta pronto. Un saludo y hasta pronto.